Estamos por hacerles llegar a todas las escuelas secundarias de la ciudad el diseño curricular que hemos terminado, que es el ciclo básico primero y segundo año. Pero les quería contar en qué vamos a estar trabajando este año, en esto de periodo que nos falta ahora del segundo semestre del 2014. Hemos estado trabajando juntos en todo lo que tiene que ver con la nueva escuela secundaria. Y como ustedes saben, este diseño curricular que estamos entregando ahora, que es el primero de la ciudad, lo queremos hacer de la mano de ustedes. Por eso, en lo que falta del año, vamos a estar trabajando en mesas sedes, en jornadas de reflexión y en agendas de trabajo, porque nos importa mucho que las escuelas participen. Por eso, el diseño curricular que estamos terminando, ahora nos estamos enfocando en tercero, cuarto y quinto año, para poder definir la formación general y la formación orientada, que es aquello que nuestros estudiantes deberán aprender a lo largo del trayecto de la nueva escuela secundaria. Para eso, estamos poniendo el foco en dos grandes dimensiones. Por un lado, en lo que hace al necesario liderazgo pedagógico de los equipos directivos y de los supervisores, pero también al desarrollo profesional de los docentes. Por eso, hicimos ocho convenios con universidades privadas y estatales, para que todos los profesores puedan encontrar un espacio de volver a mirar su práctica docente. Pero también estamos poniendo el foco estrictamente en el trabajo colaborativo, participativo, en que las escuelas puedan confiar en que son parte de este proceso. Y por favor, cuando no se sientan parte, háganoslo saber, porque nuestro principal objetivo es que se sientan parte de la nueva escuela secundaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a estar viéndonos, voy a estar recorriendo las escuelas y vamos a tener muchas reuniones de trabajo juntos. Espero que se sientan realmente parte de este proceso. Gracias por su participación. ¡Gracias! ¡Gracias!